El jueves pasado, Dani Alves conoció su sentencia de cuatro años y seis meses tras haber sido declarado culpable de agresión sexual, la cual cometió en una discoteca de la noche del 30 de diciembre de 2022. Además, tendrá que cumplir una condena de cinco años de libertad condicional, tendrá que estar incomunicado por nueve años y seis meses de la víctima y pagar una indemnización de 150 mil euros. Ante esta situación, los seguidores del brasileño comenzaron a darle la espalda luego de que se diera a conocer su culpabilidad y su sentencia por lo sucedido en la ciudad española, manifestándose en su contra. En el 2020, el ayuntamiento de Juacerío, una ciudad en Bahía, Brasil, donde nació el ex de los Pumas, decidió levantar una figura de bronce para hacerle un reconocimiento a su carrera futbolística, donde pasó por clubes como el Sevilla, Barcelona, PSG, entre otros. Alves es uno de los futbolistas con más títulos en la historia del deporte, con un total de 43, por lo que esta estatua fue erguida con el afán de enaltecer aún más su leyenda en el barrio en el que creció y donde todo comenzó. Sin embargo, luego de ser sentenciado, los vecinos de Juacerío envolvieron en una bolsa la estatua y la llenaron de cinta para mostrar su desaprobación a la obra, la cual exigen que se retire de las inmediaciones. Su exigencia va muy en serio, pues ya presentaron un reclamo oficial al ayuntamiento para poder retirarla. Esta no es la primera vez que esto sucede, ya que meses atrás también fue objeto de vandalización. Lo sucedido causó mucha molestia en el entorno familiar de Dani Alves, por lo que la familia del futbolista lanzó un mensaje en redes sociales pidiendo que respetaran al ex lateral de la selección brasileña. Cabe aclarar que estas exigencias las realizaron previo a que se diera a conocer la condena, justamente cuando se vandalizó por primera vez. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.